Madre de corazón atómico de Agustín Fernández Mayo. Es una novela especial, sorprendente, emocionante, donde la historia del padre del autor de alguna manera se recompone, resucita página a página. Inés García, desde la Guerra Civil a ese viaje extraordinario de 1967 al medio oeste de Norteamérica, devuelta a España su padre con 20 vacas en un avión de cuatro hílices cruzando el Atlántico. Es alucinante. Fíjate que Madre de corazón atómico es un álbum de Pink Floyd y también el libro con el que el autor de Proyecto Nocilla ha querido recorrer la historia de su familia y la de nuestro país, poniendo el foco en su padre que murió en 2012 con una degeneración cognitiva. Justo antes de que naciera Agustín Fernández Mayo, su padre, un hombre nacido en un pequeño pueblo leonés veterinario, se embarcó en un viaje pionero por Estados Unidos. Se fue a las vastas praderas de Kansas y Missouri para seleccionar unas vacas y para traslas a Galicia en un avión. De aquella se trajo 20 vacas y un diario lleno de recuerdos, los que le faltarían años después cuando la vejez llamó a su puerta. Madre de corazón atómico analiza ahí los pasajes de los Fernández Mayo a través de la figura de su padre, un libro que nos cuenta cómo el propio Agustín trató de revivir aquel viaje de finales de los 60 para que el recuerdo de su padre no muriera con él. Plasmar la idea de que no hay que tener miedo ni a vivir ni a morir ni a coger un avión en el que viajan 20 vacas. Antonio. Los ojos de las vacas flotando en el avión durante la travesía sobre el Atlántico. Agustín Fernández Mayo, el creador del proyecto Nocilla, es un físico, es un escritor, pero tiene mirada de poeta que siempre va en busca de la cara ve de la realidad. Y nos trae esta historia, la historia de su padre, para plantearnos que quizás de alguna manera, de alguna manera la muerte no existe y que al mismo tiempo el duelo se asume pero no sea nada. Madre de corazón atómico, de Agustín Fernández Mayo, una magnífica novela, editorial 6 barral. La sexta.